Y le cantan esta canción que dice... ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé, muchachumal! Amigos, hermanos, ¿qué está pasando? Esta semana es de Señor Jesucristo, ha fallecido. ¿O sea? ¿Cuándo? ¿Cuándo fallece, hermano? Sí, pata, viene a jugar. A jugar, ¿te? No, hace poco falleció a mis hermanos. Aquí en la Biblia está escrito. Ya, ya, pero... Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte... ¡La comida! ¡Mira! ¡No, sí, no, no! ¡No, sí, no! ¡No, sí, no! ¡Hermanos, yo recuerdo recibir una copa con una condición de hacer... ¡Yo! ¡No, señor! ¡Yo voy a asustar todo, hermano! ¡Vamos a firmar, también! ¡Ya, sí, me pone el miedo! ¡No, no, 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 no! ¡Ya que están viendo, hermanos! ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico? ¡Uy, gordito! ¡Siete largas! ¡Uy, siete ras! ¿Una copita más? La última, ¿no? Una copita Una copita Una copita Una copita Una copita La Palabra de Dios Agenda La Agenda de Dios Se ha escrito para nosotros Una copita Una copita Una copita Y prosiguimos con la Libia Que veo los huevos de Pascua Léenos bien, pero yo no he entendido Léenos bien Pero por eso Otra copita más Otra copita más Léenos bien Vamos a beber Acá dice Beber la sangre de Dios Vamos a beber Bebé Yo prometí no volverla a tocar a mi esposa Esta semana santa estoy con propósitos de no volver a lastimar a nadie Quiero cambiar Quiero ser una mejor persona Valorarme a mi mismo Adoro esta vida, adoro a mi familia, adoro a mis hijos Papi Niñas por tal, lo dijiste No ves que estoy grabando Ahhhh Me duele Me duele Me duele Disculpen la verdad este Me excedí Es que hay veces que me exceden en la actitud Y en el comportamiento que yo tengo Y como bien mencionaba Las cosas En mi familia es maravilloso Me gusta Como van las cosas Hoy papá Caray choclo Uy Siempre te llamo de madrugá Porque quería decir